¡Suscríbete al canal! Y yo mirando y digo, what the fuck Muy buenas gente, ya estamos en un nuevo episodio de Bloodborne Vamos a comprobar primero, a ver si se me escucha Porque igual ya tengo un puto lío mental que flipas A ver que recargue la puta página Vamos a ver A ver que... Vale, cojones, se me oye perfectamente, puta madre Lo dejamos en el anterior stream En medio de una zona nueva Que se llamaba, creo que era Bosque Prohibido Y yo creo que vamos a tener un boss cerca Porque, a ver un momento que he cambiado el HDMI La pantalla Eso, yo creo que vamos a tener un boss cerca Porque yo creo que le avance bastante a esa zona Así que sin más, vamos a cargar el juego Y vamos a continuar hasta A ver si pillo el boss No sé por qué el croma se ve por abajo tan mal ahora mismo Hace esa especie de niebla Por aquí abajo Que igual hasta en Bloodborne Es aceptable, o sea, queda igual hasta Bien con la atmósfera, pero no, queda horrible Su puta madre A intentar solucionar los problemillas del croma Porque me lleva pasando un par de días ya Y me acabo de dar cuenta otra vez Vale, lo que carga esto Vamos a ver si recuerdo Creo que gasté los ecos de sangre antes de acabar O los perdí No, de hecho los perdí Perdí 40.000 Bueno, en el stream de ayer perdí Primero 8.000, luego 17.000 Y luego 40.000 contra un enemigo Que le salían serpientes de la cabeza Y que me guansoteaba Porque obviamente no me puedo subir la vida No podía pelear intercambiando y demás Que es una mecánica, de hecho, de Bloodborne En plan, que si te pegan Puedes recuperarte la vida Pero a mí, como me matan de one shot En algunas ocasiones Es una mecánica que no podemos hacer uso de ella Vale, perdí Acabé el stream perdiendo 40.000 ecos de sangre Que era básicamente todo lo que había conseguido Durante el stream Creo que no subí ni un solo nivel en el stream anterior Así que vamos a cargar la partida Y sumando todo Perdí 65.000 ecos, creo Sí, 65.000 ecos Más o menos 66.000 ecos O por ahí Que eso serían A saber, yo que sé 4 o 5 niveles por lo menos Vamos a ver ahora Qué tal se me da A ver si llego a la zona del boss A ver qué boss es Porque Ya sabéis Lo digo siempre en todos los capítulos Yo me spoileé hace mucho tiempo Bloodborne Me spoileé Mire En el canal de Powerbacina Que subió Bosses Y un poquito de lore Entonces Yo las zonas no me las sé Pero los bosses sí Lo único que No se me ocurre Qué boss puede venir ahora Porque hasta la Becaria Meria Más o menos Lo tenía claro Pero ahora no tengo Ni puta idea Vale Ahora que he hecho memoria Me voy a bajar un poco el volumen Porque esto está What the fuck Lo tengo más alto de los cajos Que su puta madre Me estoy quedando sordo Ahora que he hecho memoria Sé que puedo ir con la seguridad De que no tengo Que recuperar esos 40.000 ecos Porque los perdí Contra el enemigo ese Al cual creo que no me voy a enfrentar Porque Eso se me había olvidado ¿Qué estaba diciendo? Así que no me Joder Voy a cambiar el rollo Que no me voy a enfrentar Al puto enemigo ese Porque me va a volver a guanseter Y voy a tener que rehacer El camino todo el puto para todo Así que 40.000 ecos Que perdimos 40.000 ecos Que de todas formas No podemos recuperar Así que Vamos a caerle encima A los perros Esto si vamos por el otro lado Es una trampa Si vamos por aquí Pues me muero también Si había algún eco Que recuperar En el enemigo ese Ya no Vale bueno Empezamos con el primer banqueo Para ir entrando en calor O sea Tenía que calentar un poco En plan No vamos a ir tampoco Ahí de primeras Que sería lo suyo Pero va Su puta madre Vamos a Empieza el stream Muy buenas Da igual Que le follen Muy buenas Otra vez Rafa Tío Fuck Estoy viendo Que voy a llegar a un boss Va a ser el típico boss De estos que me cuesta 25.000 tries Y se me va a quedar El stream En un camino Repetido 25 veces Y poco más Pero bueno A ver si Al menos llego Que ya estoy Ya estoy suponiendo Muchísimo Con que voy a llegar No consigo explorar Más allá del enemigo Cabeza serpiente Ese que me mata Cada vez que llego Así que Pero se veía Como que No sé Que le quedaba poco A la zona Vamos Es una putada Porque esto suelen dropear Que el follo en metro Por aquí Da igual Suelen dropear viales De hecho No voy a pelar Con los de la trampa Si no me ven De hecho Esta strat es bastante buena La tomaron por culo Lo que me interesa Es llegar a A la siguiente zona Para explorar Vale El atajo estaba Por aquí Derecha Y aquí El atajo que abrimos En el último stream Con la puerta que está Que se abría desde el otro lado Y me ahorro Todo el pantano Que era un coñazo Que flipas Y te tiran bombas incendiarias Que es un pantano De De brea Alquitrano Lo que sea eso Ahora bien Cañón Voy a matar Esta vez si que voy a matar Y va a matar El fusilero Pero Pero Me ha crecido el cerebro ¿Me ha perseguido el otro? Ha perdido el agro Con los dos Vamos 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 Vale Eso obviamente Es de matar De one shot A ver si Nadie Cojonudo Pues La zona donde está El cacer serpiente Es justo aquí Si vuelvo a hacer Todos esos skips Llego en cero coma O sea Que tampoco avance tanto Bueno si A ver Hay un montón de caminos De bifurcaciones Y demás Yo he ido al tiro Porque ya me lo sabía Pero Que tampoco Va tanto en la zona En plan Este es el enemigo Que le salen serpientes De la cabeza Sudo pollas Debería investigar Por justo abajo suya Pero Por aquí no investigué Tampoco Y sé que me salto ese enemigo Así que vamos a Mirar por aquí A tomar el culo O me muero Y hago el gilipollas Con La vida sin subir Es que todo Tengo una sociedad Fuck Menos mal que Acabo de decir Que el camino era corto Y el camino es corto Más o menos Ahora sé que me interesa Ya recuperar los ecos No No he explorado Ni tanto como Por ese salto Ni por abajo Por donde está El cabeza serpiente Así que ahora sé Un poquito más Hemos avanzado un Prácticamente Yo que sé 10 píxeles Pero hemos avanzado Tenemos avance ya En el stream Que no es algo Que se pueda decir Todos los días Bueno en realidad sí Pero que el fallo Voy a hacer las trates De antes Y me ahorro Me ahorro la trampa Iba a decir la trampa Pero me refería A la de los perros No No a esa Odio las alcantarillas Las del Resident Evil 3 Ahora Pongo en contexto A la gente Que esté viendo esto En Youtube Se está pasando Resident Evil 3 Remake Ahora mismo Y estará con Las alcantarillas Del Red 3 ¿No? Suelen ser Zonas jodidas Así Es en plan Es como el típico Nivel de agua Del Mario En plan ¿Dónde cojones He ido? O sea Zonas de pantano Al Mierda ¿Dónde cojones Estoy yendo Tío? ¿Qué mierda? ¿Me tengo que tirar Por ahí? Ah no Sí, vale Tenía que pasar Por aquí A la derecha Joder Eso Zonas pantanosas Zonas de agua O alcantarillas Suelen ser puta basura En todos los juegos O sea Zona hecha Aposta Para Para Cutear Pero de canteo En casi todos los juegos O sea Es como Un Mega cliché Ya de la historia De los juegos ¿Es un pantano? ¿Es un alcantarilla? ¿Es un nivel de agua? Prepárate para Sufrir Vale A ver si hago esto bien Casi me va a matar el cañón ¿Viene alguien? Vale No me sigue nadie Ya hemos recuperado el camino Me voy a volver a tirar Por el mismo sitio Porque Algunos Seco sabrá Aunque sean 4.000 Perdí 66.000 En el stream anterior Pero bueno Aunque sea recuperar 4.000 Está bien A ver si no agrega Al tonto polla este Que me mata de one shot Me mata de one shot Y no me se sucede Muy bien Entonces el que está aquí abajo Es ese sí Sí Vale En vez de que no están arriba Así que no lo voy a dejar De eso están abajo Vamos a matar al tonto polla este Y así investigo tranquilamente Vale Este enemigo Tiene O sea Es el mismo de antes Pero tiene un arma nueva Con lo cual El sistema de movimientos Es diferente Pues se me está quedando Un principio de stream Cojonudo Para Ver todo el rato Lo puto mismo Vamos a ver si consigo pasar De todo esto rápido Creo que no voy Ni a matar al Bueno El tercero sí Porque me dropea aviales Pero su puta madre De hecho Incluso puedo pasar de eso Porque creo que no tenía No estaba guardando nada Ningún objeto Ni ninguna mierda Claro No me daría a costar Un puto enemigo Mierda normal Lo único que conforme Va avanzando el juego Es que ya todo me hace one shot Y es putada No puedo cometer ningún error Es la gracia del rato Aparte de que sea Festa y ni demás Para compensar un poco Que yo ya me he coideado O sea Mecánicas Ni me puto acuerdo A no ser que vea El boss y demás Por ejemplo De la bestia Dentro de sangre Sí que me acordaba Porque peleé en casa De colegas contra ella Y ahí sí que Ni siquiera era first time Pero los otros bosses Los demás Los he visto Si me acuerdo Cuando lo vea Alguna mecánica Estaría Con demasiada Ventaja De la zona No creo que me vaya a acordar Pero bueno Así que así Le da un poco más de gracia Al puto run Vale A ver si consigo llegar rápido Por aquí al atajo Menos mal que dejé abierto el atajo No me he llegado A dar cuenta de este atajo Y comerme el pantalón Todas las veces Hubiera sido un coñazo de flipas A este se lo voy a matar Tengo que tirar los viales Después de curarme Bueno si tengo que tener Un banco cojonudo Porque últimamente Me estoy gastando demasiado Con más piel Me estoy pillando bastante Vale ahí está Ahí arriba hay un objeto Que no he pillado Y juraría que había Investigado todo Bueno no Vale es la zona esta Vale vamos a darle Algo de ventaja Al colega ese Para no agregarle Y volveré a por los ecos Y toda su puta madre Y a ver si no hago el gilipo Ya es otra vez Vale yo creo que ya De hecho Es que lo voy a matar Porque Es una mierda Pero me mata de one shot No puede ser Vale nada No hay nada por aquí Porque no tengo por qué matarle Joder Necesito dislikes Necesito No Dislikes Bueno Igual sí Igual sí Porque ya Ya va Fuck Dios He palomado Tres veces igual ¿Cuánto llevo de stream? Llevo 13 minutos Haciendo exactamente lo mismo Vale A partir de aquí Ya va a haber avance 100% No joke O sea No me voy a enfrentar A ese puto enemigo Yo que sé El set de movimientos Ha cambiado Del colega ese Y me mata de una Con el rastro Y ese chumo Que lleva Pasando del tema Vamos a dejarlo En que estoy Acumulando Algunos de los Ecos de sangre Que perdí De los De esos 66.000 Que perdí En el stream anterior Que no Pero bueno Porque si hiciera eso Estaría matando A todos los enemigos De camino Por suerte Me hace el puto Cambio de memoria Y no es para tanto Pero Fua Una cuarta vuelta Así que no No me jodas Ya puedo stream directo Y borro canal O algo Si pues voy cojonando Llevo un par de horas De speedruns De Dinexys 2 Ahora por lo que veo No tengo mucho IQ Y luego pretendía Jugar Startup Luego pretendía Jugar Startup Se viene borrado El último Bueno El antepenultimo stream Fue una puta basura En la que no hice Absolutamente nada Y no borré Mi política Es Que se vea Todo lo que hago En el run Lo único que es Joderamente Contraproducente Para Para que sea Entretenido Pero bueno Puse claramente En el título Capítulo de transición Saltate Luego O algo así Por si acaso Ponía a registrar Cadáver Pero Magia de ilusión Ya está Vial de sangre Por 2 además Eso sí Estamos haciendo Más banco De viales de sangre Que su puta madre Vamos a Que avance El colega este Que podría pelear Contra él Pero no No me apetece Morir por 29ª vez Toda por el culo Echos Y Saliendo Cada luster De aquí Porque Paso de pelear Otra vez Con su plato Ya sí sé Sabiendo que Creo que No hay Ni siquiera Un camino Por ahí Lo malo es que Habrá más como ese Y me matarán Pero Hostias Ni siquiera Se puede continuar Por aquí Si hay un camino Tiene que estar Detrás del enemigo Ah Escaleras Y pelear Contra el cabeza Serpiente Confrido Me voy acá Me voy acá Muy buenas Muy buenas a todos Estamos aquí de nuevo En un nuevo stream De Bloodborne En el último stream Palmamos 40.000 almas Bueno 66.000 Porque palmamos Varias veces Pero bueno Pagamos 40.000 almas Contra el cabeza serpiente Chungo Y ahora Pues tenemos que llegar A la zona Teníamos más o menos Avanzada la zona Yo creo que hoy Llegamos al boss Porque En este bosque prohibido Que es zona nueva Todavía no hemos llegado Al boss Y Con todo lo que avance En el stream anterior Yo creo que está Más o menos cerca Que pasa Rafa Bienvenido No No voy a editar O si Bueno O si Es que estoy Que edito No No voy a editar Pero Alerta Alerta de coñazo O algo así Pondré un No Es que si pongo un cartel Ya estoy editando Más o lo corto No Es que voy a dar por culo Sí Bueno Continuamos Y tal Al menos He visto las escaleras Tenemos avance Gente He visto las escaleras Y he visto que por ahí No es O sea Me tengo enfrentado El cabeza serpiente Que es peor O sea Me está matando Un enemigo normal El cabeza serpiente No lo mato O sea Tiene demasiada vida No lo mato Ni acóste los molotov Que los gasté todos O sea Que No sé si me tirará Alguna cosa especial El cabeza serpiente Con lo cual Debería matarlo Pero Tengo que Pasar de esa zona No me jodas O sea No lo voy a matar Al menos ahora Ya volveré O no No voy a volver Nunca A problema ¿Qué haces? Haciendo gestos A ver tú Colegas Cañonazo en mi boca Vale Entonces Hemos pasado De lo malo A lo peor Porque al pavo Este no lo mato Pero ni de coña Lo mato Entonces Tengo que mirar La salida Y correr como Un puto cabarde Fuck Dime que me da tiempo A coger esta Cofa no duro What? Hola Has perdido el sangre ¿No? Está rastrando el hacha O sea Que no tiene Si tiene cabeza Serpiente Pero ha perdido El agro Como parte De su patrol Se va a pasar Por aquí Estoy jodido Está reventando La tripa Ahora Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer El pub Y en tercera persona Alguna de las serpientes Me ve Fijo ¿No? Este Este tiene El Viakugan Tiene visión 360 El hijo de puta No Esto Aquí Vaya Serpientes Más inútiles Vale Entonces Esa ya era la salida Es que debería matar Pero va Que lo fue bien A ver La muerte La muerte La muerte La muerte No hay muerte Dame un puto farol Y peleo contra él Oh What the fuck Claro Que tiene amigos Vale Bienvenidos A Metal Gear Muy bienvenidos A Metal Gear Se va a quedar ahí Bienvenidísimos A Metal Gear Con ustedes Solid Snake Tu puta madre Vale Eh Sé Por las veces Que he muerto Contra este bicho Que han sido dos Que si paso Al lado suya Me da Y me lo ponen En un puto puente Como diciendo Soy Miyazaki Tío En plan Te creas que soy tonto Y yo le voy a decir Si No hace falta la piedra Vale Vale ¿Cuántos más amigos tiene? Tiene primos o algo Hijo puta Espero entrar al boss Bueno Si tengo Cuanta fama Me tiro al vacío No puedo asomarme En ningún puto sitio Necesito un puto farol De canteo ¿Me está siguiendo el colega? Cojonudo Soy buenísimo Y eso ha sido Metal Gear Volvemos con Pussyborn Eso no sé que es Eso no sé que es Hostias Ah Vale Si es Pussyborn Pussyborn 100% O sea Paso Si el Este es el hermano pequeño Algo Su puta madre Dos caminos Derecha o hacia adelante ¿A dónde voy? Por suerte no aparecen Demasiadas rápidas He visto un Brigi Cuatro Paso del Brigi Ah A ti se te puedo matar Creo No Esto saca serpientes Fuck Ok Farol por favor Su puta madre Me gustaría investigar todo esto Pero Derecha o izquierda Decisiones Derecha a Brigi No está arriba What Ok No ha sido buena idea Enfrentarme a ellos Si Ya si Eso Pues Hay bastantes sujetos Si Ya lo sabemos para la próxima Hay muchos sujetos por aquí Me acabo de perder No sé Dónde es hacia adelante Y dónde es hacia atrás Creo que estoy yendo hacia atrás De hecho Me estaba siguiendo uno de los Ah No sé dónde es hacia adelante Y dónde es hacia atrás No me da tiempo a coger el Brigi Abre la Os he dicho que me dolió El tripano Ah O sea que Me mareó un poquito Fuck No es coño No Vamos a intentar Hemos tenido avance Lo único que no veo Ni medio cerca Una puerta O una zona para continuar O un puto farol Para guardar la partida Hostia puta Que Si que Si que me ha dado puto mareo Fuck Vale Vamos a hacer la misma Strat Vamos a correr de todo Hasta que me encuentre un farol O la arena del boss Si es la arena del boss F O me lo cargo la primera O F Porque como te voy a repetir Todas las veces El mismo puto camino Es media puta hora Tiene que haber un farol Entre medias de puto canteo No me voy a matar Ni este suplocollas Me va para correr Aunque ese es un puto fusilero De mierda Y al de los viales Me conviene matarle siempre Pero Es que me van en el de atrás Vale Puta madre A ver Si no recuerdo mal Estoy revisando mentalmente El camino que he hecho Y el medio mapa De Como no ir a la puerta Que está cerrada Por Osea que se abría Por el otro lado Y como seguir a zonas Que no haya investigado todavía Estos los mato Porque son Son eco gratis Osea son viales gratis Así no tengo que luego Farmear y demás Aunque no debería Como todos me meten One set jack No debería Ni usar ecos De hecho Osea Viales Eso creo que por eso Estoy acumulando En cuanto antes Que te juego Vayase Cojonudo Soy buenísimo Hostia Siempre que hablo Siempre que hablo Vale No me van a salir Tampoco en ese stream Me cae un día Fuck He ido tan rápido Que no le ha dado tiempo Al colega A meterse en el puente Y a Y a mí A hacerle el skip Ese chungo Que se lo podía Haber hecho también Atrás Pero bueno Yo que sé Que trucazo Aunque no los he matado Que raro Vale Strat Strat Dejarle en el puente Otra vez Porque si no F También es que Tenía buena suerte Me ha hecho el ataque Largo Hijo puta Nada Voy a pasar Como antes Tiene que haberme curado ¿Qué hace? Joder No sé Se supone que moviendo el mando Hace los gestos esos Y no había movido una mierda Ahora Dejarle en el Vale, ahora ni me puto acuerdo Vale, yo voy a avanzar sin mirar Atrás se ha tomado el prúculo Este se ha transformado también Llegué hasta aquí más o menos Y luego fui por la derecha en vez de por aquí Lo que parece más Principal Y aquí no llegué a estar nunca Se ve algo que parezca una arena del boss O un candelabro de mierda Tiene que haber un farol fijo antes del boss, no me jodas Me está persiguiendo algo Tiene que haber algún farol cerca, no me jodas Arriba o abajo, arriba Tiene que haber ido por abajo Me está persiguiendo algo gordo Vale, estamos bien Estamos bien Eso creo que era uno de estos de los que nos tiran Objetos de mejora Ah no, era un culto farol O sea No, porque lo voy a ir por aquí Necesito un farol Cagando hostias Necesito un farol cagando hostias Creo que por lores sé lo que son esos enemigos Los vi en the power Pero no me esperaba encontrar uno aquí Creo que eran medio débiles Vale Estas son las cosas que no debería saber Vale, tampoco debería saber lo que hay delante Si que lo sé Y eso es peligroso No hay un puto farol en serio por aquí cerca O sea, tengo que atravesar toda esta zona Todas las veces Esos vistos son jodidamente peligrosos Si te miran te bajan la vida Si es lo que yo creo que es Hostias Vale, no, no es lo que yo creía que era Es otra cosa Y estos no los conozco de nada Estos no los conozco de nada No era lo que yo creía que era Lo mejor es que es un reven Ok, vale Pues pelear o morir Vale, o sea que por aquí no hay No se puede continuar Voy a matar a los magos Si fuera solo uno Me ha quedado una piedra A ver si A ver si lo consigo No tiene pinta Vale Eh, potencial muerte Pero lo he conseguido atraer al menos Potencial muerte Si me dan dos la palmo O si me da el gordo O si el árbol decide no funcionar Bienvenidos a Pussy Souls O Pussy Born Bluff Pussy Eso es literalmente sangre del coño Bueno, no pretendía hacer el chiste malo Vale ¿Qué ponía? ¿Metamorphosis? Sí, sí, yo que sé Ah, no sé cómo usar las runas Me duele muchísimo la tripa Fuck Ah, no sé cómo usar las runas Tío Ah, la otra vez Vale, ya buscaré o algo Vale, por aquí He conseguido solo la runa esa Que igual es toda buena Pero no la voy a leer de momento Lo que quiero es un camino principal Con un puto candelabro Le llamo candelabro al puto Falol Yo que sé, se me ha pegado Vale, por aquí Parece como hasta un camino súper secundario Que lo tienes que buscar específicamente Para encontrar la runa esa Y yo he ido aquí de primeras Si supiera utilizarlas Estaría puto mal Como sea una runa obligatoria por arma Y luego no la puedo cambiar o algo Estoy jodido Porque no me dejaba en el Espera, estoy bien aquí Sí No me deja en el puto menú de cosos Así que Inventario ¿Cómo se cambia de Runas? Vale, la que he cogido ahora es Metamorfosis antioraria Una de las runas metamorfosis Aumenta el brío El brío no sé lo que es Pero bueno Ah, yo quería usar La de Eh ¿Consiguió más acorde de sangre? Ah, pero no me deja Y de hecho no me dejó usar ninguna Porque yo creo que ya tengo una equipada Ah Y no sé cómo desequiparla O no sé si se puede desequiparla Así que ni pura idea Ya pasé a terres Muy buenas Mira cómo vengo Con la rima improvisada A ver, venga Rímamela Me la rimas con serpiente Venga Te lo damos entre 2-1 tiempo Se me viene la serpiente De repente la tengo hasta en la mente Voy en puto parapente Hacia mi muerte Hijo de tu puta madre Eso no rima Me cago en tu puta madre Payaso Vale Va a saltarme algo Y me va a matar Vale He abierto un atajo Hacia la zona del otro macho alfa Que está ahí O sea que solo he abierto un atajo Lo cual no es poca cosa Ahora bien Va a estar abajo Esperándome el macho alfa Si es un sí Estoy muerto Pero al menos Tengo un puto atajo de la hostia Vale Eso no Bueno, no Tengo media feca brain Y meter palabras ahora Igual no Yo también, eh O sea Aparte tengo la tripa Como que me va a explotar Y es una mala señal Vale Entonces ¿A dónde cojones voy? Si ya he investigado Dime que puedo Bien Yo tengo que pasar por al lado suya Que me mata Solo pasando al lado suya Ahora bien Este camino Este camino era volver hacia atrás Tengo que volver hacia atrás En serio Si bien la F Realmente jamás de piedra sangre Eh, una cosa que no me sirve Vale Eh, por aquí no hay ningún puto camino más Eh, ya los he investigado todos Y no me llevan al camino Que necesito ¿Por dónde cojones se continúa? Esto es volver hacia atrás Y con serpientes Esto es volver hacia atrás Y con macho alfa Y con muchas serpientes ¿Por dónde cojones se es, tío? Puestos a morir Vamos a coger esa mierda Lo juego Buah Bueno Vamos a la puerta número 2 Interesante puta mierda Otra runa Que no me puedo quitar Pero no sirve Trampa mortal Trampa mortal Trampa mortal Eso no me sirve Joder Mierda Ah Eso no me sirve Encontraré el puto camino Eso no me puede servir Me tenían que estar subiendo estadísticas En aguante, tío En En spinning Puta madre Encontraré el puto camino Ah Zona relax Ah No tenía como jugarlo igualmente Pero me noto manquísimo Jugando el rebaster A ver Me he dado cuenta que muchos Overstreaks de EDES Hay poco que jugar Igual es mal Ah Suele pasar esa mierda Y lo noto yo también Que es en plan Aquí el parrigo Luego va Juega después de 3 o 4 meses Y es el El mierda He vuelto al ascensor ¿En serio? Espera, espera, espera ¿Esto es el puto principio? ¿Esto es el puto No, espera ¿Eso es camino? ¿He encontrado el camino, gente? O No, no, no Es el principio Es el puto principio Y si yo me tiro aquí La palmo, ¿no? Es el puto principio Joder Manco, ¿por qué? Si todavía no he muerto, cabrón Bueno, a ver Salvo Ese manco no está justificado ¿Se lo hubieras puesto al principio Cuando he muerto Siete veces contra el mismo enemigo? Ah Ahí sí Pero yo qué sé 3 o 4 meses En mi caso Ya son unos horaditos Más uno Vale Entonces Yo qué sé Votación ¿Qué hago? Todo lo que pueda hacer Izquierda O todo lo que pueda hacer adelante Se lo dejo al chat Así mientras Me voy a poner de pie Porque Fuck Eh, he adelgazado, gente ¿No se me nota un poco? Antes esto era todo redondo Y ahora He adelgazado, gente Estaría puta madre, tú En plan ¿Y si pudieras sacarme las deditas? Su puta madre Necesitaba ya levantarme, tío Yo me toqué el puto día sentado ¿Cuánto pesas? ¿88? Sigo pesando demasiado Pero he adelgazado un poquito Sigo estando ¿Cuánto? Eh, 13 kilos Por encima de mi peso Teniendo en cuenta Que mido 1,77 Creo que cogí un centímetro De hecho Creo que mido ahora 1,76 No está mal Eh, llegué a pesar 100 kilos O sea Ah, he adelgazado un par de kilos No sé si por estar malo O porque dejé el Red Bull Y la Coca-Cola Y estoy comiendo más lechugita Que una puta vaca 10,74 Peso 70 Eh, estás en tu peso Eh, ese es el peso Que hay que tener 70,75 Para nuestra altura Es lo óptimo O sea, tú estás en el peso perfecto A mí me falta bajarle Pues Eh, entre 13 Y Más o menos 13 kilos 14 kilos Algo así Pero al menos O sea, antes que yo Eh, me ponía de perfil Y se veía ahí una puta cosa así Y ahora está como plano Con Vale que todavía hay mucho de esto Pero está como plano No sé Está Se me nota más desenchado Y eso que han sido pocos kilos Bueno, un par Está guay esa merda Ah, entonces Voy todo Todo adelante de la tripita Y todo delgado Tanto como todo delgado Todavía estoy bastante pasado el peso Pero Voy bajando Si me voy quitando El enemigo de encima Solo dejo los muertos Hasta ya las serpintas gigantes Estaría bien Yo también estoy bastante peso Unos 78 Ah Medimos Si has encogido un centímetro Yo creo que encogido un centímetro Así que hemos hecho lo mismo Ah Pero medimos más o menos Todos lo mismo Y Y eso Deberíamos pesar 70, 75 kilos Más o menos Eso sería lo Lo óptimo creo También Depende de la complexión O sea Si yo fuera Yo porque soy O sea No soy precisamente ancho de espalda He echado un poco de espalda Pero por la edad Ah Porque soy estrecho de espalda Y además Si fuera ancho de espalda Igual estaría bien Con Con 80, 85 kilos O sea Depende de la persona también Pero con Con los hombros que yo tengo Con la espalda que yo tengo Nada 70, 70 Más 70 que 75 Porque soy más bien pequeñito Estos meten veneno Se puede eliminar Aunque sean los mini mierdas estos Y para poder investigar Más tranquilamente Pues mejor Eso sí A los gordos Me matan de wassap No puedo pelear Y aparte no sé pelear Contra No me sé sucede En movimiento bien Y tengo muy poco daño Para matarlos de golpe A esos A esos de ahí Necesito encontrar el camino No he probado Si en Bloodborne Hay muros ocultos o algo No he visto ninguno todavía A mí siempre me viven con él Estás bien Porque soy tu ancho de espalda Pero sigo Se me ha pasado Es que depende O sea Si tú eres grandote Puede que estés En tu peso Porque imagínate Yo que sé Mides lo que has dicho Que mides Y pesas 70 kilos Y eres un bicho Así Entonces estarías Incluso Mierda Se me sigue Y de la musculatura Y demás O sea No es lo mismo Ser un cuerpo escombro Que tener 20 kilos ahí De puto bíceps O sea Es que depende mucho De la persona Pero Pero sí Yo que sé Se me tira Por aquí La palma Hostia Mientras no me ha persiguiado El grande Creo que puedo pelear Contra El gordo este Y de la Montgomery Un saludo El grande No El amplio Nos Un saludo En El El Mi Beatriz Lo Tai Lo Vale, y ahora puedo investigar esto un poco más tranquilo Aunque no demasiado porque está el colega ese Necesito encontrar el puto camino Necesito encontrar el puto camino Joder, y ese no va a ser Vale, no tengo ahora Por aquí ya pasé y estaba cerca del principio Así que por aquí no voy bien Pues ¿qué sale detrás de esas dos? No entiendo que hay Tengo cuerpo de jugador de fútbol americano Entonces puede que estés en No sé cuánto pesa pero entonces puede que estés normal Porque si eres ancho de espalda y además tienes mucha musculatura y demás Otra cosa es que tú a ti mismo te vieras mejor Quizá un poco más delgado o algo Pero a saber, es que cada cuerpo es Me va a pegar veneno el del fondo Si me quedo demasiado pegándole a este de aquí O sea, nada desde el fondo Eso no me sirve Se está peligrosa Se está peligrosa ¿Cuándo he gastado 15 viales? What? Juraría que estaba ahorrando de la otra Pero bueno Y aquí obviamente no era el camino Más profundo Estoy cogiendo más runas que su puta madre Eso sí Ahora me hago la pregunta ¿Hay camino? Porque puede que no haya camino Hay que recordar que me estoy dejando una zona principal por investigar Y puede que esto solo fuera Una grandísima zona de serpientes para coger un montón de runas Y ya está ¿Hay camino por aquí? De no haber camino por aquí Sé por dónde continuar Pero es que esto es tan amplio Que tiene que ser un camino principal No jodas Tiene que haberlo por algún Por algún punto Y de hecho esto tiene pinta Porque eso no está Vale, esa fue la puerta que se abrió por el otro lado Que la otra no conseguía abrir Yo vine de la izquierda Es que esa es la única puerta, tío Porque por la derecha no hay más camino O se cree Si no estuviera el pavo ese ahí Me estallaría tranquilamente Se ha matado este No estaba poniendo ni piso No estaba poniendo ni piso No se creo que se ha matado este ¡Vamos! Había un pequeño Vale, la otra opción es enfrentarme al hijo de puta ese Pero me va a matar No se me va bien Esa puerta, ya lo comprobé antes Se cierra por el otro lado No hay nada por la derecha Así que Este camino es inútil Espera, había intersección No, vale Entonces, ¿dónde cojones está el camino principal de esta zona? No sé, una buena limpieza Así que estoy metiendo Estoy metiendo una limpieza acojonante Estoy dando vueltas por aquí Creo que ya he investigado todos los caminos Me va a matar más tanto el lugar Vale, voy a recuperar los ecos y voy a ir por el otro camino Porque por aquí es que no O sea, he investigado todo lo que he podido Y no he encontrado el camino principal ni de coña Así que voy a recuperar los ecos Y voy a ir a la intersección Y me voy a ir a investigar el otro camino Que seguro que no hay nada Porque es que esta zona es tan amplia Y con nuevos enemigos y toda su puta madre Que tiene que haber camino principal Pero por huevos Por huevos Y por algún motivo no lo estoy viendo Y eso que he dado buena vuelta O sea, he mirado todas las puertas y demás He mirado, bueno, puertas Todos los caminos La puerta que hay justo al fondo Se cierra por el otro lado O sea, que por ahí no es Y su puta madre Así que nada Voy a pillar los ecos Voy a volver hacia atrás De manera que los ecos Creo que no los voy a recuperar O sea No sabría luego volver a Tendría el tirar una marca de caza Bien trópido Y sería perder mucho tiempo Creo que igual voy a pasar de los ecos Igual paso de los ecos Eran bastantes pero Vale, es que son dos niveles Y Al no poder subirme la vida Subirme las resistencias con niveles Sí que Bueno, más que la resistencia Es el ataque Para eliminar los bosses antes Y es que es un coñazo de camino Nada, la intersección La tengo aquí Los ecos de sangre Mala suerte El camino que no tengo investigado Es por aquí fuera Así que vamos a investigar esto Me he dado cuenta De que había pisado una trampa Nada más pisarla Nada más pisarla me he dado cuenta Todo esto no lo he investigado O sea, había una zona Muy próxima sin investigar Simplemente me iba para la izquierda Y todo esto está sin investigar Así que Todo esto es zona nueva también Voy a echarle un ojo a las trampas Y vamos a ver si nos dicen algo por aquí Vale, alguien que no está loco No sé por qué le va tan mal el cromo últimamente Vale, pero ¿me dices algo útil? Vale, aquí parece que viene La derecha de la gran catedral Sí, ya la encontré ¿Dónde está? El don del endiesado Te otorgará fuerza Más bien la muerte Sí, es indudable que razón tengo Más bien la muerte me otorgó Pero bueno Piedra migdalina Vale Cuando fui a la zona esa Donde me cogió un dios invisible Un enemigo gigante invisible Yo dije Esto me suena Que si ya habéis visto De lo que me spoileé y demás Y había un altar en el centro ¿No? Había un puto altar en el centro Y cuando vas a abrir la puerta Te coge el enemigo gigante Y te puto mata De frenesí Pues la piedra migdalina Juraría que se pone En el altar ese Y esto lo sé Porque me lo he spoileado Así que Puta mierda Pero Era importante este diálogo entonces Sé el camino exactamente Así que si por lo que sea No encuentro un boss Por esta zona Si eso es para enfrentarme A ese boss Sé cómo ir De hecho vamos a leer La piedra migdalina Por si acaso me he spoileado Demasiado O O nos lo dice La propia piedra Debería ir a por los ecos Ahora que lo pienso Vale Este tiene que estar En objetos clave O algo así Una piedra Reticulada Deformada Vale pero Una piedra Reticulada Deformada O quizá un meteorito Parece inútil Pero posee una extraña Fuerza gravitatoria Que impide librarse De ella Un alma Un alma dudosa Dijo una vez Ve con cautela A la derecha De la gran catedral Y busca una iglesia Antigua oculta El don del endiosado Te proporciona la fuerza A mí Si la piedra migdalina Esta me proporciona La puta muerte Igual con la piedra Pues pasa otra cosa No lo recuerdo Esto sí que es 100% Que no me acuerdo Qué coño pasa Cuando la pones Solo sé que Creo Que había que ponerla No recuerda Esto a Arseneville Un montón O sea Perros en jaulas Que luego se abren Y demás Poder lanzar la piedra Para distraer Y fuerte Si vieras al bicho De hecho Al final de este stream Os voy a enseñar al bicho Por si acaso Aquí me va a matar Un pájaro Por si acaso Es Es un boss Al que nos podamos enfrentar Os voy a enseñar al bicho A ver si se puede huir O no Se va persiguiendo Ah Un puto perro Unas cuantas Casi me mata El puto pájaro Ah Los pájaros Se han escalado En nivel un montón Yo antes mataba Un pájaro Tiene una hostia Ahora le he matado De dos Y ahora me puto Mata Un pájaro de mierda Y ya no dropean Las putas pedras Que ahora me hacen falta Vale Esto parece Camino Un camino por el que hay que continuar Al menos Un set de la iglesia Blanco O algo así Y me estaba dejando Otro camino por ahí O sea Yo me había empecinado En ir por donde las serpientes Pero tenía muy cerca Otro camino que no había investigado Así que lo vamos a hacer ahora Con sus intersecciones Que tampoco he investigado Y sus Plunging attacks Que no me salen ¿Solo hay uno? Había dos creo Va que lo follan Da igual Pero no subirme la vida Sabía yo que había dos Hostia Ese me mata de one shot Es el hombre del saco Esos me matan de one shot Siempre Vale Estamos jugando al PUBG No hay nada Placer azul Ni puta idea Contra el monotrof Ojalá me dieran 25.000 más Tío No sé si estoy yendo bien por aquí Pero Hostia Suena más Rugido de bestia ¿Eso qué era? Ah No sé si era una runa O Debe ser una runa Confiemos muy fuerte En que este sea el camino No tiene pinta Mierda No parece No parece No parece No parece No parece Interesante Hace hasta daño a los ojos Fuera coñas Joder, me queda puto ciego Fuera coñas que hace daño a los ojos esa mierda ¿Qué mierda es eso? Vale, ya sé dónde estoy Sé exactamente dónde estoy He vuelto al otro camino He ido para atrás Sé exactamente dónde estoy Vale, tengo que ir al fondo ¿Es un bot de texturas? Le mando que todo se amarrará Parecía como un... A ver, esto no es agua Es o alquitrán o alguna mierda Sé que hasta el agua puede producir este efecto Pero no sé exactamente cómo No voy a decir algo O sea, no voy a hablar sobre algo que no sé Pero creo que no es un error Que lo han hecho así En plan, aposto En plan, que es... Que está bien, vamos Ni puta idea, vamos Yo qué sé Que está hecho, aposto Vale, es exactamente dónde estoy otra vez Pues ya que estoy aquí Tengo que recuperar los ecos Parece que por la zona de la izquierda No había camino principal por la izquierda A ver, está claro que parecía más por la derecha Que había camino principal Vale, pero su puta madre más ¿Te he roto la espalda? Sí, joder, casi me ha matado de una Venganza aquí Ase llamo yo, tanto, puto reptal Tengo ahora por culo Ya que estoy recuperando los ecos Pero por aquí es que no he encontrado al puto camino Así que... Lo bueno es que se me había olvidado que tenía el puto atajo Con el atajo sí que... Sí que gano Con el atajo sí que salgo ganando Ah, entonces esto no se podía activar Pero lo activé desde el otro lado Es que este tiene que ser el camino principal Pero... Me he dado una vuelta de aquí Por eso no he encontrado... No he encontrado el puto Se me ha apagado desde el punto Últimamente se me está apagando esta pantalla Como se rompa Yo ya no puedo vivir sin traspasar Como se me rompa esta pantalla La lío Vale, pues nada Eh... A... A buscar mis putos ecos A ver dónde cojones están Porque no me acuerdo Dónde morí Y a buscar El puto camino Que por aquí no era Porque ya lo miré Y solo había una runa Y dos... Dos hechiceros Aunque quizás siquiera por aquí... Por aquí no vi el camino Y parece que no vuelven a aparecer los enemigos Maté a los... Cerebros esos azules chungos Y no han vuelto a aparecer Voy a investigar solo por... Ah, pues sí que aparecen Fuck Era más adelante Me... Me ha anticipado Ah... Igual me dejé... El camino Que estaba por aquí Pero ya lo investigué Y aquí me pueden matar muy fácil Estos me matan de los hostias No hay nada Como me haya dejado el camino por aquí Estoy flipado Aquí había una runa Y no se podía continuar Eso es Pues estoy más perdido Que su puta madre, tío De hecho Hasta migraría por donde es Solo para Porque llevo ya una hora Y necesito llegar al puto boss Hasta lo migraría Pues vale Ya me ha spoilado la mitad del juego Tampoco lo voy a mirar en medio de este Pero su puta madre Tampoco lo voy a mirar en medio de este Adiós a los ecos Adiós a los ecos que tenía antes Que eran 35.000 o 45.000 Más estos 20.000 Aunque estos 20.000 están mal localizados Pero su puta madre Yo lo que quiero es encontrar la puta zona, tío No encuentro el camino Y hoy otro string que no subo ni un puto nivel Por perder todos los ecos Mira que he matado enemigos Que podría haber subido Pues yo que sé Cuatro niveles fácil Pero lo he perdido todo No tengo ni puta idea De por dónde será Creo que voy a volver a pillar El camino de la izquierda Para revisar que Que no había más por ahí O sea que no se podía continuar De ninguna forma Y si no eso Pues yo que sea Vale, por aquí izquierda Si no ¿Será que todo este camino Es solo para conseguir la piedra amigdalena? Sería demasiado Y no tendría sentido Lo de las serpientes Pero si no Al menos ya Sí que tengo algo que hacer Poner la piedra amigdalena Y ver que Mierda He estado a punto de pisar la trampa Me he dado cuenta justo al final Si pongo la piedra amigdalena Debería pasar algo Pero debería haber Aquí otro gozo Otro camino Otra puta mierda Puta madre Vale, voy a investigar esto Voy a pillar los efectos Y claramente creo que no continúe Hasta el final de este camino Después de Investigar al final de este camino O en esa casa Que yo creo que es el final Iré el camino Que ya está todo limpio Había dos cazadores Había que ya no vuelven a salir Y había varios enemigos Pero ya lo limpié Y los enemigos que vuelven a salir Son putameadas Son débiles Iré al templo ese Pondré la piedra amigdalena Y a ver que coño pasa Pero toda esta zona Solo para eso Me resulta No, tiene que haber algo más Pero de puto canteo Tiene que haber un boss aquí Pero de canteo Si no, no pones una El bosque prohibido Más toda la zona de las No, tiene que haber algo Me estoy dejando algo fijo Pero bueno A las malas Con la piedra esa Ya se puede continuar A no ser que sea Para algo secundario Es que tampoco lo sé Ya ha traído a los perros Están ya justo del tranvía A los perros Me voy a subir un puto nivel En 20 putos streams A ver, me seco Voy a matar primero A los jóvenes, ¿no? Que se no Vale, ese se va No se va, ¿no? Vale, perfecto Ahora puedo inversión A esta zona tranquilamente Pido de la sangre de bestia Creo que he visto algo Por la derecha moverse Vale, y esto interconecta Con la trampa del otro lado O sea que Esto es fin del camino No hay nada más Que mirar por aquí, parece Por eso, creo Voy a echarle un ojo Por si acaso Pero este creo que era El tío del escudo Que estaba Donde los perros Aquí Sí Esta es la trampa Del otro lado Vale, entonces Me cuesta creer Que aquí solo Estuvieron Para pillar La piedra metalina Esa Me cuesta creer Pero vamos a dejarlo Por aquí de momento La investigación De esta zona Si me quedo sin zonas Para continuar Y demás Volveré Pero No sé No sé No sé Vamos a ir al templo ese Que sé exactamente Donde está ahí Sé que está Muy cerca Y depende de lo que pasa Si hay boss Peleamos contra el boss Si no hay boss Echaparemos cerca Cerca de ahí Hemos investigado Toda esta zona Completamente Hemos conseguido Al final La piedra metalina Me hubiera gustado Abrir Por ejemplo Esa puerta Abrir la puerta Del fondo del camino Que era Parecía lo único Que Por donde se podía continuar Pero se cerraba Desde el otro lado Y Encontrar un boss O algo Tío Pero He mirado De la hostia Y no había Una mierda Vale Así que Tenía aquí La gran catedral Mierda Me he equivocado Me voy a comer Dos pantallas de carga Además Solo por haberme equivocado Aquí Aunque creo que No estoy tan lejos Desde donde He viajado Creo que desde aquí Puedo ir fácilmente También De hecho Creo No sé No sé que me sabe mejor Si comerme las pantallas de carga O ir desde aquí Viendo como son las pantallas de carga Creo que me Conviene No comérmelas Así que Voy a ir Voy a ir andando Creo que estaba Bastante cerca Un lugar De otro Eterna la puta Pantalla de carga Ah Ni de coña Me como De pantalla De carga Más Creo que Llego fácil Desde aquí De hecho Giro derecha Ya estaría En plan Bueno Por aquí Ya he liado Por aquí Definitivamente He ahorrado tiempo Si me hubiera comido Las dos pantallas de carga Aquí Ya eliminan Los cazadores Super duros Que había Así que No hay Resistencia Justo Estaban aquí En el pozo Y hay Un hombre del saco Por arriba Por la izquierda Que no hay que ir Ya me conozco la zona Así que es por aquí Por abajo Y hacia el fondo No tiene No tiene Perdida Vale Entonces hemos pillado La piedra Amigdalina La piedra Amigdalina Va Justo ahí En el centro Pero antes Os voy a enseñar Para los que no estuviste En el último stream ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es una Iglesia chunga ¿No? Es donde nos habían dicho Que fuéramos Hay un puto Altar en el centro Que dices Hostia Si llego aquí Pasa algo De hecho No me dejan poner La piedra O sea No es como yo quería No me sale Un interactuar Podría usar La piedra Desde el inventario Antes os quería Enseñar otra cosa Pero No se puede usar Entonces Creo que ya No puedo enseñar La cosa esa Creo que tengo Que intentar morir No estoy muy seguro De esto Pero creo que Con la piedra Esto cambia Vamos a comprobarlo Eso es lo que hay En el techo Ahora que tengo La piedra Cambia Ok Vamos a ver esto Oh Amidala Oh Amidala Have mercy En la piedra Nos decía Que ganaríamos Gran fuerza Mira lo que había Gran fuerza Nos decía Sí Hola Muertos Vale Y ahora Combate contra vos O me abre la puerta O qué Edificio Y torfeo De plata ¿Era esto Algo secreto? Ah No tengo Ni puta idea De si Por aquí Era por donde Había que continuar Ah Si me he saltado Cosas Si esto Es opcional O Ah Vale Yo me he spoileado Vale que me he spoileado Los bosses Y el lore Y demás Pero esto No me suena De nada Como dije No me he spoileado Las zonas Pero Debería al menos Sonarme Al menos Tengo farol Había dicho Que si había Voz Continuaba Si no había Voz Lo dejaba Por aquí Pero Aunque Me lo dejo De puta madre Para investigar En el siguiente stream Vamos a echar Un ojo Solo a esta habitación Así Aparte Me da tiempo Porque no se Me da tiempo Hacer stream De StarCraft 2 Solo a las 8 y media Tengo que Tengo que chapar Y hacer stream De StarCraft 2 Esto No se porque Me ha recordado A Castlevania Al Symfony of the Night A la Long Library Por un momento No tiene nada que ver Pero me ha recordado Se abre por el otro lado Ah no A hablar ¿Qué? ¿Creo que este es Pache Versión Bloco? Esto Ya me suena Esto ya me suena Esto ya me suena Vamos a ver esto Estás en mi Deuda conmigo Estás en deuda Conmigo Esto me suena Creo que es Pache Versión Bloco Me suena muchísimo Esto definitivamente Lo he visto antes Aunque la zona No me suena Y la voz Creo que es la misma Lánzate Arrójate al vacío Y creo que sea Que se refiere Gracias a los Spoilers que me he comido O sea que esta zona Si que sería Principal No es opcional O sea que toda la zona De la serpiente Será solo para La piedra ambientalina No había voz Me cuesta creerlo Era demasiado amplio Vale no nos dice nada más Debería cortar por aquí Pero Pero O sea miraba un poquito más Solo Un poquito más Oh que casualidad Sobre este lado Solo un poquito más Ponía Edificio lectivo Que estamos En Birkenberg O algo así Muchos caminos Muchas puertas Un aula magna What Se ha graduado El colega Y ha hecho más Hay Tiene pinta de que me va A bolsotear O no Me da puta Así es como Te quedas Después de la universidad O algo No jodas Porque suena A quemado Por aquí Me suena A quemado Por ahí Mi primera vez En la universidad Pero otra cosa En plan Las orgías Y tal Llave del aula De conferencias Debería cortar Para investigar Zona nueva En el siguiente stream Pero Vale Es que si abre Esta seguro Que No me estoy dejando Un cojón De puertas O algo así Puto cofre Vale Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Vamos a abrir el cofre En el siguiente stream Así que Muchas gracias Por ver el capítulo De youtube A los que estéis en twitch Nos vemos en 5 minutos Solo que el cambio De youtube Se ve más en starcraft Después de Casi 2 semanas Sin jugar Solo he jugado Partidas Un rank Para ver si podía Ya sabéis por qué Así que Voy jodido Voy a jugar la de hoy Así que Nada gente Nos vemos en la próxima A los de twitch En 10 minutos Y a los de youtube En la próxima Hasta luego Adiós A ver Esto Aquí abro A bravos 100% Y esto se va a largar Más que la pelea De Namek Se va a largar Pero en el próximo stream Lo malo es que Yo creo que ya he investigado Media zona Pero bueno Yo que sé Hasta luego Adiós Y esto se va a largar Esca Ara sanct